hola amigos aquí de nuevo con ustedes un día más hoy ya como ustedes supondrán no es necesario recordar que josé loma está en la cárcel porque gracias a dios que está en su casa miren agradecer a toda esa gente que se ha suscrito al canal a esa gente nueva aquellos que se han suscrito al otro canal al de el por si acaso el pepe lópez analiza en el caso que cierre en este y animar a aquellos que nos han hecho que se suscriban que es importante si les gusta el vídeo poner like también estamos en telegram si aquellos que hay gente que quiera acudir a telegram ponemos otro tipo de noticias y así intentando pues por lo menos contrarrestar en lo que podamos a toda esa basura de prensa miserable que cada día que sea cada día es más basofía cada día es increíble los experimentos sociales que han hecho con nosotros en estos últimos años le han funcionado han medido hasta hasta dónde pueden llegar a poder comer el coco a la gente hasta dónde pueden llegar a engañar a la gente hasta dónde pueden llegar a hacer a la gente o considerar la gente estúpida no la última trastada de la basofía de esta prensa es lo que ha ocurrido estos últimos días con la ley de seguridad nacional no salga y de seguridad nacional que es una ley que vos lleva denunciando la que se lleva elaborando hace tiempo y que vos lleva denunciando la como la nueva constituyente o sea lo que hizo chávez en venezuela lo que han hecho todos los dictadores asquerosos estos que han metido a los pueblos en su miseria pues ya ha empezado a llevarla al congreso de los diputados para su aprobación es difícil explicar la temática expresa la fórmula cómo se hace en el congreso de los diputados no pero tú presentan una propuesta después se presentan enmiendas para esa propuesta modificarla de alguna forma y lo que se ha hecho es que las enmiendas que han presentado pues todos los partidos nazis o sea el pnv bildu los nazis catalanes de izquierda republicana pues se han llevado al congreso y claro empeoraba todavía la ley que lleva de seguridad nacional el partido socialista y vos por descontado vota a esas enmiendas que no a esas enmiendas que no porque todavía empeora todavía empeora la ley original la que se va a aprobar que es la que ha llevado el psoe o sea la constituyente poco menos no donde no tenemos ningún tipo de libertad donde inclusive te pueden si consideran oportuno te pueden quitar tu casa tu propiedad tus cuentas bancarias lo que dé la gana no lo consideran cuestión nacional y ellos lo pueden aplicar a esta ley se ha unido el partido popular y el partido popular ha votado con el psoe es al partido popular dentro de unos días la va a aprobar con el psoe ya lo ha dicho así que su voto va a ser va a ser en firma afirmativo y que ha hecho parte de la prensa pues y no precisamente la prensa de izquierda que ha sido más clara sino la prensita de la derecha cobarde decir que de nuevo va a salir una ley sin el apoyo de los independentistas gracias al pp a box ya ciudadano no mintiendo como canalla ya vos ha hecho un una aclaración diciéndole que no se presentan miserables que no lo van a permitir inclusive a los periódicos que han publicado esto lo va a demandar por falsa información simplemente por falsa información y estamos en eso no o sea la derecha cobarde para cubrir los pecados del pp pues le meten esos mismos pecados a box y se quedan tranquilos se quedan tranquilos cuando vamos a votar que no a la constituyente porque es una ley lo más chavista posible a vida y por haber pero esto se queda ellos se quedan tranquilos así hay una información que salió ayer de la universidad de hotford que es verdad que cuando les interesa sobre todo en la época de la pandemia les interesaba mucho todas las opiniones de universidades extranjeras pero fíjense usted cuando la universidad de hotford dice que la prensa de peor calidad que hay en europa y tiene menos credibilidad en la española eso no lo reflejan en ningún sitio tenemos que ir a internet tenemos que ir a redes sociales tenemos que ir a la página de la universidad de hotford para ver el informe y el informe dice eso que la empresa española es tan corrupta es tan miserable es tan gañana que llega a hacer no llega a tener creibilidad ninguna población y la consideran los medios de comunicación más mafiosos no lo dice así dice menos creíble de toda europa y no pasa nada y seguimos y el pp sigue haciéndole el jueguito a pedro sánchez y europa entra en ese mismo juego ahora de repente a los para los dos países pacifistas había que abrir las manos al mundo vengo el con todo que finlanda y suecia ahora se ven acojonados porque sus sus ciudadanos han dicho hasta aquí hemos podido llegar y ahora de repente finlanda y suecia quieren entrar en la otra que no han querido nunca porque son los pacifistas que los defiendan otros no al final se ven acojonados por putin por este para no por este payaso por este psicópata que no tiene otro calificativo y ahora piden el ingreso en la otra legítimo que lo piden inmoral por el tiempo que han estado fuera echándole la culpa al resto de europa a los miembros de la otra pero miren por donde se empieza a acojonar toda europa se empiezan a acojonar hasta los medios de comunicaciones ahora no es el momento porque es que como putin los ha amenazado sea cada vez que el comunista de putin amenaza europa europa se quedan pañales sea porque porque se ha percatado se ha percatado de la degeneración de occidente sea putin está loco putin es un psicópata pero putin no es tonto usted es un comunista que pertenecía a la kgb y no es tonto y ve la cagalera el terror que le tiene toda europa por su sociedad degenerada a cualquier tipo de amenaza y ya están poniendo en duda si el momento conveniente si esto no puede ser una provocación si esto no puede ser que el loco se le ocurra meterse en otra guerra putin recibe ese mensaje se los cago cada vez que me dé la gana y haré con ellos lo que me darán la gana porque como yo digo que tengo la bomba atómica pues ya está pues pues haré con ellos los que me dan la gana pero es todo así mire ahora resulta ser que los medios de sevilla toda andalucía la la televisión la televisión la televisión el canal sur de andalucía abc la razón la copa todas ahora escandalizado porque resulta ser que macarena lona no es nativa de andalucía y peor todavía macarena lona se ha acogido y ha pedido domiciliarse tener su residencia en la casa del presidente de voz andalucía como va a ser eso como va a ser eso que macarena lona claro cuando macarena estaba en bilbao luchando en vascongada luchando contra esta porque era la abogada del estado la que defendía a los juares civil a los policías nacionales las que metían la cárcel a los etarras a los perros a las ratas de los etarras ahí no había escándalo ningún tipo no podía tener el domicilio en bilbao podría tener el domicilio también ahora que es diputada en madrid pero eso sí en andalucía no hombre en andalucía no porque porque no porque no andaluza los emigrantes ilegales los delincuentes si son andaluces de sangre andaluza todo es que son musulmanes en los siglos que tuvieron los invadieron pues tiene sangre andaluza para teresita la panduya la esta la mujer de kichi estos dos que en un periodo de cuatro años subió 30 kilos cada uno porque no habían llegado los inútiles estos los poca agua nunca había llegado comida caliente para teresita no me toquen a los niños los niños a los niños a los magrebí que están delinquiendo no me los toques son mis hijos se puso histérica teresita la ridícula la ballena no no pasa nada a macarena lona y utilizó la canción en una promo que se hizo de la canción que va a llevar al festival es asqueroso de eurovisión y televisión española dice que eso tiene unos derechos tiene unos derechos tiene unos derechos tiene unos derechos pero lo utiliza todo el mundo pero macarena lona no porque a lo mejor no es andaluza no porque hermano andaluza claro eso se llama cagaditis eso se llama pánico hay pánico en todo el rogerío y en toda la derechita cobarde pánico con macarena lona no puede caminar por las calles andalucía es ovacionada donde va y saben que va a ser la próxima presidenta de de la comunidad andalucía pero todo esto claro uno cuando escucha eso no que no andalucía vieron alguna protesta de teresita la 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 morsa vieron alguna protesta cuando julito el rojo si ese general que por lo visto le gusta comer mucho creo que se llama el rabo de toros julito el rojo cuando julito el rojo se presentó primero por zaragoza sin ser zaragoza por podemos no pasa nada tiene la supremacía moral que este podemos y puede presentarse siquiera está por noruega ah pero después vino salía claro nadie le vota a semejante a semejante mierda nadie le vota después vamos a presentarnos por almería de repente de maño se volvió andaluz julito el rojo tampoco salió porque la gente almería no lo puede ver le produce vómito vamos a llevar julito el rojo entonces a madrid que madrid se va a salir pues mire qué casualidad tampoco julito el rojo el pueblo le votó pero no pasa nada es que son de izquierda es que son de podemos que son chavistas es que son apoyados por régimen narcotraficantes asesinos entonces eso tiene la supremacía moral que hay en españa inclusive que hay en europa no y vemos una y otra vez metiéndonos de todo la última y queda más lo han tocado los periódicos soslayos no lo han tocado en columnitas pequeñitas no un asesino no un narcotraficante asesino como es gadafi gadafi me refiero a letarra gadafi que está en la cárcel y que tiene que cumplir condena hasta 2000 hasta 2038 por asesino ahora está enjuiciado por otro asesinato más que cometió en el año 2011 creo que fue que la muerte de un guardia civil lo detiene en esa época demuestran ahora que fue le encuentran en su casa todos los explosivos armas archivos con todos los guardias civiles y policías que iba a matar le encuentran todo y ahora en un tribunal de la europa maravillosa dice es que en el momento que se detuvo fíjense ustedes no es que haya matado no es que haya testigos que presenciaron ese de los tantos asesinatos que cometió gadafi gadafi no 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 es que lo retuvieron mucho tiempo en comunicado entonces hay jurisprudencia y fíjense ustedes que raro no el juez ponente o el magistrado ponente es jose ricardo de prada quien es el magistrado jose ricardo de prada el que candidato del psoe y de podemos al consejo general del poder judicial si ese que está negociando el pp para meter para aprobar el nuevo consejo general de poder judicial que es el que elija los jueces el que elige el que pone a los jueces en sala y el candidato de uno de los candidatos del soe y de podemos el amigo de prada el mismo fines tú los pocos escrúpulos que tiene el partido popular si son miserables cuando yo le digo que son más ruines mil veces más ruines que lo que es podemos y que los que es el soe háganme caso que no estoy diciéndole ninguna aceleración ninguna mentira el mismo magistrado jose ricardo de prada que el pp está negociando con el soe para componga para que sea parte del consejo general del poder judicial es el que en un juicio de boadilla de un ayuntamiento que era una rama de gúrtel pero que era un ayuntamiento pequeñito en su sentencia condenó al partido popular por lucrarse no por ser por ser participante sino por ser parte de la de de los hechos no sus miembros de boadilla no y llamaron hasta testigo llamaron a mariano rajoy y en la sentencia el mismo magistrado puso que él como testigo es que el testigo mariano rajoy no tenía creabilidad eso fue recurrido y poco menos que acusaron a de prada de prevaricar porque eso no tenía ninguna razón jurídica para ponerlo en la sentencia sabes que produjo produjo la moción de censura o esa fue la disculpa de pedro sánchez contra mariano rajoy la sentencia de este de jose ricardo de praga y ahora el pp el actual del feijón el moderado el feijón nacionalista ahora pues ese ahora está pactando con el partido socialista y está esperando que pasen las elecciones de andalucía sí para que el magistrado de prada sea un miembro del consejo general de poder judicial a mí me dice alguien que pueda tener esperanza que el partido popular cambie en algo que inclusive y voy más lejos que con este partido popular se pueda llegar un acuerdo de pacto de algún tipo es serio o sea no nos damos cuenta ya o los votantes del pp no se dan cuenta que no hay sino una solución que es box que no se puede confiar en este partido de cobarde de en este partido de miserable que están pactando que fíjense ustedes si tienen conciencia del mal que a sabienda de que están haciendo lo mal porque no quieren hacerlo sino posterior a las elecciones de andalucía para que no le pase sea para engañar al votante andaluz para que no le pase factura la maldad que van a hacer la maldad de destruir españa que van a ser consciente de ello porque si no no le importaría decirlo ahora están esperando a las que pasen las elecciones andalucía tenemos que llevar ese mensaje a todos los andaluces como podamos a gente que podamos conocer andalucía tiene que ser ese ese lugar que ya fue hace casi cuatro años de que irrumpiera voz con 12 diputados es el momento de mostrarle ahora que no hace falta 12 que lo que hace falta es que sean elegidos 40 pues nada los dejo hasta mañana